La vigilia de Pentecostés llegó a los termales del Espíritu Santo, peregrinos hasta otros departamentos viajaron para participar. La celebración de la Eucaristía con las alabanzas se extendió hasta más de la medianoche. Celebrando sobre todo la presencia del Espíritu Santo aquí en estas tierras, estas tierras que han sido sufridas, golpeadas por la violencia y que viven un nuevo amanecer, un nuevo despertar. Durante la celebración de la vigilia los termales acogen a todos los lugareños y les brindan cena y alojamiento para que participen de la celebración. Esto debido a las largas distancias que recorren a pie para llegar hasta el sitio. Yo he venido ya tres veces con esta, me ha parecido muy agradable el Espíritu Santo el año pasado. Yo estaba en una crisis muy horrible y vine y este año me fue súper bien con todo lo que el Espíritu Santo me regaló. Y entonces yo prometí que este año si Dios quería volví a venir a estar acá en la vigilia con mucha fe. Hijo, no nos podemos quejar, todo muy delicioso, todo muy rico. Una bendición del Señor. El segundo sábado del mes de junio en Nariño puede celebrar la vigilia de Pentecostés. El nombre del sitio se debe a la quebrada del Espíritu Santo que atraviesa el lugar y como por obra y gracia del Señor brotan burbujeantes y cálidas aguas de la tierra, ricas en propiedades medicinales que se han convertido en atractivo turístico de talla internacional. Gracias. 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 La intención de yo venir hasta aquí a estar en la misa, en todo lo que me decían que iban a presentar, todo muy rico. No había llegado a venir y dije que iba a venir y con la ayuda de Dios pude llegar. Con muchas bebidas vine aquí porque él nos ha aliviado tanto del alma como de la situación económica. ...y poder tener ese nombre aquí y celebrarlo. Poder compartir con la comunidad la alegría de esta empresa, de esta entidad que lo que quiere es darle lo mejor a todos los pobladores que están cerca de Termales Espíritu Santo. Y queremos obviamente como el trabajo social que toda empresa debería realizar, queremos que las personas que viven cerca de Termales Espíritu Santo también se beneficien y tengan una buena vida y una calidad de vida especial alrededor de esta gran empresa que se llama Termales Espíritu Santo.